... Definitivamente el skate se va a convertir en un deporte masivo. Decenas de deportistas se congregaron en Surco para concursar en un importante evento organizado por una reconocida marca de zapatillas. Siendo la gran figura este pequeñín de 14 años. Hay alguna gente que lo toma para ganarle a alguien así. Así o se bota, no sé, esto no es nada. O sea, cuando se bota no, no es nada. Al contrario que montan el skate por diversión. Y si hay una oportunidad que no les aprovechen. Si bien no ganó el concurso, Ángelo obtuvo la admiración de docenas de aficionados que se acercaron tan solo por una autora. Y que el pequeño de 14 años no dudó en atender. La gente skate no es vaga. ¿Siempre afirma su autora? Sí, en los campeonatos, en la mayoría de los campeonatos. Piruetas, saltos y caídas forman parte de este deporte que lentamente se va convirtiendo en el preferido de los jóvenes.